Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurto ¿Qué tal está mi vídeo? Estoy vigente Jarmurto ¡Qué guapete eres! Te pareces a la fusión de Android 16 y tan os tocan todas las bellas Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que vete y mande a tu tía, vete y mande a tu abuela, vete y mande a tu vecina Y por supuesto a bienvenidos a mundodesconocido.es Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy contundente para todo el mundo mundial Así que estar muy atentos, ya que digamos de que por fin tenemos información oficial sobre este tema Y realmente, pues bueno, primero os voy a comentar la noticia y luego también os daré mi opinión personal ¿Vale chavales? Así que dicho esto, vamos al lío Bueno chavales, que sepáis que el firmware 7.0 de Playstation 4 que se encuentra en fase beta para ciertos usuarios Que llevan ya un montonazo de tiempo, que esta beta digamos que ha pasado por 4 o 5 actualizaciones Que sepáis que se ha actualizado una vez más a la versión 5.0 La descarga tiene un tamaño de 469,7 MB Y se espera que la versión final llegue a todos los usuarios en dos semanas ¿Vale? Jarmurdo y esta beta porque hay personas que la tienen y otras no la tienen Porque realmente Sony cuando hace este tipo de grandes actualizaciones y tal Pues siempre coge y te piden de que solicites la beta Y aquellas personas que lo solicitan pues cogen y prueban la beta antes que nadie Que realmente yo siempre lo he dicho Que a mi no me gusta hacer de conejillo de indias por si hay errores o cualquier historia Y realmente pues si hay gente que coge y que realmente pues lleva probando esta beta Pues para ver las funciones y tal Pero por ejemplo yo siempre os lo he dicho Que tengáis mucho cuidado con estas cosas Ya que digamos que si hay algún error o cualquier historia Pues es muy fácil de que se laven las manos ¿Vale chavales? Por otro lado entre las novedades destacadas Va a estar el aumento de los integrantes de los grupos de charla Que pasarán de 8 a 16 jugadores con el nuevo Fear War ¿Vale? Esto ya lo sabíamos y demás que es una de las funciones pues más contundentes de esta actualización Luego ya os comentaré que opinen respecto al tema Y por lo tanto con la versión 7.0 de la máquina también los usuarios Se van a poder instalar los sucesivos parches Ya sabéis todas las actualizaciones que mete Sony y demás Sin la necesidad de reiniciar la consola Salvo que sea algo que la propia Sony indique o recomiende Todo gracias a las llamadas autodescargas ¿Vale chavales? Quiero decir con todo esto que realmente en la mayor parte de las actualizaciones Que se hagan a partir de ahora Es decir después de este Fear War 7.0 Digamos que ya no vas a tener que ser obligatoriamente reiniciar la consola Se te coge, se te descarga el parche Y ya realmente nada Salvo lo que está comentando Sony Que puede que en alguna historia o cualquier cosa Para que tenga efecto lo que viene siendo la actualización Es necesario reiniciar la consola Pero por lo que se ve Van a eliminar todo esto de reiniciar la consola En un montonazo de actualizaciones Y por lo tanto pues bueno Eso hay gente pues que realmente le mola Y hay gente que realmente le da igual ¿Vale chavales? Seguimos También que sepáis que se va a incluir un sistema de calibración de HDR En pantallas compatibles para ajustar el tono de los brillos a nuestro gusto Es decir va a poder ajustar pues los colores y toda esta historia Y también pues las diferentes características de lo que viene siendo este sistema Para el gusto de cada uno Entonces digamos que todo esto Esta tecnología como bien ya sabéis Lo introdujeron después mediante una actualización Tanto en Playstation 4 como en Playstation 4 Pro Y aquellas personas que tengan la consola ¿no? Con el televisor compatible con HDR Pues digamos que podrán hacer uso de esta característica En el cual pues bueno Lo del HDR ya sabéis que se integró Pero ahora pues lo podéis calibrar como os dé la gana ¿Vale chavales? Por lo tanto que sepáis algo muy muy importante Que la versión final y pública de esta actualización de Playstation 4 Que como bien ya sabéis Lleva un montonazo en fase de beta Y por lo tanto digamos que ha habido un montonazo de actualizaciones ¿Vale? Y que sepáis que dentro de dos semanas Va a estar ya el aumento de chat Calibración de HDR Y más funciones que irán integrando a lo largo de estas dos semanas Es decir de cara a su versión final Ya sabéis que es una gran actualización Donde puede que nos sorprenda con alguna función que realmente queremos todos Porque esto está muy bien lo de los grupos y toda la historia Pero yo creo que después de tanto tiempo en fase beta Y también pues realmente Creo que hay funciones que deberían de integrar Y un montonazo de historias que yo creo que deberían de tomar en cuenta Ya que digamos que bueno Que realmente creo que ha ido muy a contagota Las actualizaciones en esta generación con Playstation 4 Y espero que todo esto Por lo menos Este todo en Playstation 5 Todo lo que están integrando Porque si no volvería a volver a empezar otra vez de cero Con todo ¿Vale? Por lo tanto chavales Esto Dejarme en los comentarios Que opináis respecto al tema Hay muchísimas funciones que realmente pide la people ¿No? Para Playstation 4 Y bueno Esto de los grupos de 8 a 16 está muy bien Pero luego también hay ciertas cosas ¿No? Que no están bien en Playstation 4 Como que a mucha gente A lo mejor no le aparecen sus amigos Su lista Luego también hay muchas historias Y esperemos que todo esto Pues bueno Solucione también esos errores Que han ido arrastrando las demás actualizaciones Y por lo tanto Vamos a ver al final Que es lo que sucede ¿Vale chavales? Así que dejadme en los comentarios Que opináis sobre todo esto Como velo de la colaboración del HDR Y demás Ya sabéis que cualquier función más Que cojan y que integren Pues lo comentaré en el canal Y por supuesto Comentaré lo que viene siendo la actualización 7.0 ¿Vale? Cuando salga Es decir Para avisaros de que ya está la actualización Y comentaremos a ver si han metido alguna cosilla nueva O si sigue todo como está ¿Vale chavales? Pero bueno Es algo muy importante Que estéis muy atentos al canal Ya que digamos Que siempre después de una gran actualización Pues ya sabéis lo que hay Hay errores Y realmente si podemos coger Y podemos pues eso Andar con un poco Pisando sobre seguro ¿No? Sobre todo esto Porque hay veces Que a lo mejor No te conviene actualizarla Nada más que salga la actualización Y te conviene actualizarla Después de dos días O cualquier historia Porque esto siempre sucede lo mismo ¿No? Esto es algo que tú coges Arreglas una cosa Pero rompes Ventes Por lo tanto chavales Hay que tener mucho cuidado Con todo esto Y realmente os mantendré informados De todo Como llevo haciendo Un montonazo de tiempo ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like Comentame Suscríbete De eso a tu tía De eso a tu abuela De eso a tu vecino Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias!